Si tienes problemas Si te amarga alguna pena Si tienes duda de algo Cuenta conmigo, te puedo ayudar si valgo Si crees que todo se acaba Si has perdido el camino Si no conoces tu destino Permite que te ayude No pasa nada A veces un amigo Aunque no lo creas Puedes hacer mucho por ti Aunque no lo veas Si has llegado a una encrucijada Y ya no reposas sobre tu almohada Reposate Aquí tienes mi hombro Ten confianza Que te la supongo Y si te pierdes completamente Sigue buscando que hay salida Nada se acaba salvo la vida Y mientras vivas Y mientras vivas tendrás salida A veces un amigo Aunque no lo creas Puede hacer mucho por ti Aunque no lo veas Aunque no lo veas Por eso cuenta conmigo A veces un amigo Aunque no lo creas Aunque no lo creas Puede hacer mucho por ti Aunque no lo creas Aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo veas No lo veas